Tien sate Tien sate Tien sate Peruana mandala sate Tien 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 sate Ke palsu Padukan Satu Tien sate P Apart Uwitu ¡Suscríbete al canal! 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 La chiamada es un saludo, se ha perdido tu sueño. La chiamada es un saludo, en el rechazo de las cosas. La chiamada es un saludo, un saludo, y, y, no es una pua a casa semane vi un color tu la needa man y yo lo dije unipo ni no hay años con un poco sin dadi sanzi con un poco tu la needa manía ¡cúrga! ¡Bos Hong Kong! ProyeCT, no, no, no junto con incluso en copia más canciones Cajer en tu nido de agua En tu luz, en tu luz, en tu luz, en tu luz En tu luz, en tu luz, en tu luz En tu luz, en tu luz Gracias, Sakti ¡Uh! Luar Piazza